Música ¿Dónde está el señor Derry? ¿Dónde está el señor Derry? ¿Dónde está el señor Derry? ¿A qué le meto? ¿Dónde está el señor Derry? ¿Penamente? ¡No está! ¿Lan de la compañía Derry? ¿Por qué es pena? ¿Ran de la compañía? ¿Están en el señor Derry? ¿Lo que es interesante? ¿Bueno, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.